Bien, quiero que os distribuyáis lo más amplio posible, o sea, un poco más para acá, bien más, y ponemos los tapones en el suelo y al lado del balón, ¿vale? Y por eso quiero que os separeis, los que estáis allí, pegados casi a la puerta. Y aquí, pegados a la línea esta, venga, ahí. Y en la línea central, en la línea central, ponéis los tapones, en la línea central, en los que no hay línea, ¿dónde está la línea? Venga, ponéis los tres tapones separados, separados un poco, y el balón también que se vea al lado, el balón al lado, o en el centro, ¿vale? Más separados los tapones. El juego es el siguiente. Este es el juego que os hubiese encantado inventaros, pero me lo inventé yo. Los tapones al centro, al centro. No vale pasar la línea central. Y el juego es el siguiente. Os voy a decir cosas como esto. Poneros uno enfrente de otro, ponéis uno enfrente de otro, y os voy a decir, por ejemplo, tocaros los tobillos, rodillas, ¿vale? Os voy a decir cosas como, por ejemplo, jumping, y os ponéis todos a hacer jumping mirando para acá. Mirando para acá, jumping, mirando. Ahí, pero con fuerza, no así. Ahí, que se vea las manos arriba. Vale, 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 vale. Entonces, os voy a decir eso. Y de pronto digo, rojo. Y entonces, tenéis que coger el tapón rojo, y el jugador que coge el tapón rojo, ya ha ganado un punto. ¿Vale? Y además, si tiene el derecho, el que ha cogido el tapón, es el que tiene derecho a coger la pelota y tirársela a su compañero. Sí. Si le da al compañero, ya son los dos puntos. ¿Compañero se puede mover? El compañero sale corriendo, no se va a esperar a que le dé. Entonces, si el compañero, si le das al compañero, tienes dos puntos. ¿Y si la coge? Y si la coge, el que tiene dos puntos es el que la coge. O sea, ¿está con suma a uno y para brazos todos, o es uno y uno? Uno y uno. ¿Cómo? Ah, vale. Si todo el tapón, uno y si jugo a la pelota, le doy otro. Exacto. ¡Eh! Si alguien se equivoca, dos puntos para el otro. ¡Eh! Si alguien se equivoca, dos puntos para el otro. Si hay alguien de altónico, decir cuáles son los colores. Pero, ¿yo, si yo cojo el tapón, ¿es tu relación de coger bro? No. Solo el que coge el balón tiene opción de coger la pelota y lanzársela al compañero. No se corre detrás de él para tirarle, sino que desde la línea tienes que tirarle. Martina, ¿te has enterado? ¿Y cómo de cerca se puede estar ya? ¿Cómo? ¿Ya se puede estar aquí encima? Sí, sí, yo te voy a poner flexión. ¿Cómo te llaman? Luis. Flexiones en el suelo. Flexiones, venga. ¡Ah, ahora! Sí, sí. Entonces, tú estás y tu compañero. Flexiones en el suelo. ¡Eh! Están los dos. Flexiones en el suelo. Estamos en segundo de Inés. O de Facultad de Ciencias del Deporte. Lo que es flexiones en el suelo. Nada de rodillas ni cosas de estas que la gente se inventa cosas raras. Flexiones en el suelo. Entonces yo digo, ¡blanco! Y el otro intenta salir corriendo. ¿Entendido? ¿Entendido o no? ¿Vale? Pues venga. ¡Todo! ¡Eh! El tiempo que... Lo que tienes que correr es más o menos en línea recta. No vale subir a la grada ni nada. Es más que un segundo. ¿Eh? Volvemos. Volvemos muy rápido. Así es que venga. Empezamos. Nos tocamos. Tobillo. Oreja. Ojo. Oreja. Rodilla. Cadera. Tobillo. Cadera. Tobillo. Cadera. Rodilla. Oreja. ¡Verde! Ahí va a coger la bola. Ahí va a coger la bola. Daros cuenta que estamos trabajando. Velocidad. Toma de decisiones. Venga. Al suelo. Venga, rápido. Lo que tienes que hacer es cogerlo con una mano y tirarlo con otra. O al revés. Pues coge el otro con la otra mano. ¿Está por? Venga, vamos rápido. Eh, todos mirando para acá. Jumping. Eh, todos jumping. Pero venga, que se vea que está ahí. Ahí. Venga, mucha más. Venga, que vaya salientito. Venga, vamos. Eh, los de detrás. El del fondo. ¿Qué te pasa en las manos? Venga, vamos rápido. Blanco. Blanco. Venga, volvemos. Volvemos rápido. Rápido. No, estoy aquí. No, estoy con el suelo, ¿sabes? Ahora es que se respeta. Venga. Eh, ¿cómo va la puntuación? ¿Hay alguien que haya ganado dos veces? No. Bueno, bueno, vamos. Ahí estamos. Venga, vamos. Eh, que no votéis. Rápido. 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 Volvemos rápido. Venga. Eh... Burpi. Enfrentado al balón. Burpi. Preparado. Ya. Venga. Venga, vamos. Venga, vamos. Vamos, que se vea ahí. Rojo. Rojo. ¿Qué pasa? Eh. Alguien tiene un problema, ¿qué pasa? Venga, vamos Rápido, volvemos Venga, rápido, rápido Que este juego es divertido, pero hay que jugar Venga Sentadillas, sentadillas 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 Y al mismo tiempo que sentadillas nos tocamos las rodillas Nos tocamos las orejas Nos tocamos los tobillos Sentadillas Nos tocamos la cadera Ojos, rodillas Orejas Nariz ¡Blanco! ¿Hay alguien que haya ganado todas las veces? No No vale He empezado a hacer la sentadilla aquí He estado yo viendo Venga Sobre ahí una bola Venga, vamos, rápido Venga De espalda De espalda Sentadillas Venga, sentadillas Y nos tocamos rodillas Tobillos Orejas Boca Nariz Orejas ¡Verdes! Si alguien Eh Contabilizar Si alguien coge el balón Antes que el tapón Los dos puntos pa'l otro ¿Qué? Yo voy el tapón No, no tengo que el tapón Pero porque me ha tirado el perro No, no, no 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 Venga Ya no Venga Eh 5 por 6 Estamos 5 por 6 Vale Eh Saltando Saltando No, no Así no Así no me gusta el salto Saltando Manos a la rodilla Y abrimos los brazos Eso Ahí Y abrimos los brazos Ahí Venga Vamos Ahí Saltando Que no saltáis Venga Rojo Vale Perfecto Eh Bien Hay alguien Hay alguien Hay alguien Que haya ganado Todas las veces Sí Vaya hombre Dale Había que darle Dale ¡Gracias!